Bueno, mis padres afortunadamente tuvimos una relación muy estrecha, nos llevábamos muy bien. Y por separado menciono a mi madre primero, Adela Gómez, ella nació en Osorno y precisamente fue el lugar de mi nacimiento. Ella me dejó una fuerte influencia religiosa, ella era muy creyente y ese sentimiento, la creencia en el cristianismo y en un Dios, me lo transmitió a mí y yo lo tomé y me ha durado toda la vida. De manera que cuando pienso efectivamente en mi madre, pienso también en ese sentimiento. Respecto a mi padre, Zenene Monárez Beltrán, él fue funcionario público. Me dejó dos recuerdos que vale la pena mencionar. Uno fue en primer lugar su actividad política. Él era militante del Partido Radical, muy activo participante en la campaña de don Pedro Iguerra Cerda con el Frente Popular, lo cual hizo que cuando asumía este gobierno fuera nombrado gobernador del departamento de Osorno, que en ese tiempo pertenecía a Valdivia. Se creó efectivamente en ese gobierno después la provincia de Osorno y él fue elegido o designado, mejor dicho, su primer intendente. De manera que cuando uno visita el edificio de la intendencia de Osorno, cuando están los retratos de los que han sido intendentes, ahí en primer lugar figura efectivamente mi padre, lo cual es motivo de mucho orgullo. El segundo recuerdo que tengo de mi padre es una cosa un poco más íntima. Mi padre me enseñó a apreciar y amar la ópera, la música lírica. Yo recuerdo que tenía nueve, diez años, no más que eso, sin embargo escuchábamos las óperas y él me enseñó los grandes cantantes del pasado que se convirtieron en leyenda, Enrico Caruso, Benemino Gigli, Amelita Calicursi, en fin, los grandes cantantes ya a esa edad para mí eran absolutamente conocidos. Con el transcurso del tiempo he ido comprando obviamente discos y esa afición que me la dejó mi padre me dura hasta el día de hoy. Eso es el recuerdo que tengo, muy cariñoso por cierto, porque nos llevábamos muy muy bien.